El presidente chino Xi Jinping reafirmó el compromiso de China con la apertura y el desarrollo ecológico durante su visita de inspección a la provincia insular de Hainan, a la que alentó adherirse al nuevo paradigma de desarrollo y a centrarse en el desarrollo del turismo, los servicios modernos, la alta tecnología y la agricultura ecoeficiente. El mandatario chino también instó a Hainan a convertir su puerto de libre comercio en un brillante modelo chino para el mundo. En este contexto, el presidente Xi abogó por un lanzamiento ágil de operaciones aduaneras independientes para el puerto, así como por esfuerzos para servir mejor a la construcción de nuevas rutas de tránsito mar-tierra en el oeste de China y la iniciativa de la franja de la ruta. Por otra parte, apuntó que es necesario trabajar para eliminar barreras institucionales en todos los aspectos y fomentar una mayor apertura a un nivel más alto. En lo que respecta al desarrollo ecológico, el presidente Xi pidió profundizar la lucha contra la contaminación y resaltó la necesidad de desarrollar la zona piloto de conservación ecológica nacional en Hainan. Igualmente, subrayó la importancia de las labores de preservación del bosque tropical. El presidente Xi aseguró que el Parque Nacional del Bosque Tropical de Hainan es un tesoro del país, puesto que constituye una importante fuente de agua, alimento y almacenamiento de carbono. Por último, el líder chino abogó por un progreso sincronizado de la conservación ecológica, el desarrollo verde y el bienestar de la población. CGTN en español.